Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, hoy vamos a recordarla a Mariana Carrizo. Un día como hoy, pero del año 1979, nacía esta talentosísima coplera de nuestro noroeste argentino. Mariana nació en un poblado muy pero muy pequeño, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes. Y según lo cuenta ella, una y otra vez en sus entrevistas, el primer contacto que tuvo con la copla fue desde muy niña, cuando salía con toda su familia a llevar los animalitos a pastorear, en un ámbito donde el silencio reina por antonomasia, ¿no? En pleno Valle Calchaquíes, su voz retumbaba entre las montañas con un registro impecable y le hacía distinguir entre las demás, sin lugar a dudas. Agradece también el apoyo incondicional de su abuela, que la estimuló desde muy pequeña en la música, en el canto, en la interpretación. Así es que comenzando sus estudios primarios, luego continuando en los secundarios, la música la acompaña siempre, la copla, el canto, el decir de su región y de su paisaje. Como así también, a través de la copla, trascender ante lo que la vida le va poniendo en el camino, ¿no? Pinturas de historias de vida muy, muy difíciles en una geografía que muchas veces no ayuda. Pero allí está Mariana Carrizo llevando su voz, su impronta en todos los escenarios del planeta. Es una de las copleras que más escenarios del mundo visitó, llevando su música, nuestra música argentina y fundamentalmente del noroeste argentino, en escenarios totalmente desconocidos. Hoy está de cumpleaños, Mariana. Así que le mandamos un beso muy grande desde nuestro campamento litoral, deseándole una feliz jornada. Y compartiendo un clásico del chacho Echenique, Donia Ubenza. Mariana Carrizo suena así en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides. Apéndice de campamento litoral, camino a los 50. Adelante.